¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Dilan Gómez ¿Y cuántos años tienes? Siete ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Estar a acompañar con mi paspado ¿Y qué es lo que más te pone triste? Que no me den un juguete ¿Qué es lo que más te enoja? Que no me dejan jugar ¿Qué es lo que más te da miedo? Los zombies y los musiegaros ¿Y qué es lo que más te gusta? El celular ¿Qué no te gustan de los adultos? Que no me digan que haga esto, esto Que recoja la basura Que me ponga trabajo Para limpiar toda la casa ¿Qué es lo que más te gusta que te digan tus papás? Que me aman, que me quieren ¿Qué significa la palabra perseverar? Perseverar ¿Qué significa? No lo sé Pienso que es como una felicidad Ah, es estar orgullo Y estar feliz ¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? Podría comprar un iPhone Una casa Un carro Un perro Si tú tuvieras un negocio Si tuvieras una tienda ¿Qué venderías en esa tienda? Podría vender perruches iPhone Carros Si tú tuvieras una máquina del tiempo ¿A dónde viajarías? ¿Al pasado o al futuro? ¡Al futuro! ¿Cuál es la cara más divertida que puedes hacer? Esta ¿Sí? 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 ¿Cómo? ¡Gracias!